¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un poco burdel de carretera, el Experience. ¿Por qué se llama Experience y no, Arnold? ¿Qué ha pasado ahí? Pues que básicamente, Arnold, el pesaje del campeonato era el viernes y el jueves, Arnold dijo, escucha, pero así, que no voy a poner un pago. Y quitéis mi nombre o os denuncio. Pero, Arnold, ¿cómo haces esto? Que me suda la polla. Que me llevo mi nombre. Y hizo eso. Los dejó sin un pago de premios, les quitó el nombre. Lee Haney también dijo que los iba a denunciar. Y, bueno, al final Jim Mannion tuvo que hacer frente a los premios de los competidores. Creo que bajaron, circunstancialmente. Pero, es que yo creo que Arnold, al final Arnold es un negociante. Y para el Arnold, hoy en día el culturismo es un vehículo. Y si no le gusta, a ver, ya, yo creo que ya está, ya, ya, el señor ya chochea. Porque después de lo que le hizo a Chris Walker, de que por sus huevos toreros dijo que no le daba el trofeo, ahí ya, o sea, se ha marcado unas patinas. Y Arnold lleva ya décadas patinando. Pero es que esto ya, tío, cogió el tío el día antes del campeonato, después de la chapuza de Sevilla. A ver lo que me chocó, que me deje el nombre en Sevilla. Y este campeonato, que oye, estaba bien, era un campeonato grande, con prestigio. Bueno, parece que le quieren dar prestigio y tal. El día antes dijo que este piraba. O sea, pero el día antes, literalmente. Claro, pero es que en el de Sevilla, no sé si las cifras que me han dicho son ciertas o no. Pero Arnold... Me da vergüenza ajena que habléis de Sevilla. Que en mi provincia se haga algo así, tío. Sí, pero es que creo que le dan 300.000 euros simplemente por poner el nombre Arnold Classic. Es lo que se lleva Arnold de Canon por poner tal. Creo que es eso, o eso me han dicho. Y él no pone un pavo en premios. Entonces, ¿qué más le da? Pues es una patata, dame los 300.000 euros y se acabó. Pero si ya dices tú que en el de UCA tenía él que poner el dinero de los premios y demás, diría, pues mira, esto a mí no me sale asentable a tomar por culo y se acabó. Pero tú dices, es un negocio. Sí, que esto al final es un negocio. Sí, pero todo esto va con contratos firmados y con historias. Entonces, supongo que, bueno, no es tan fácil como decir, va, me apetece voy, me apetece no voy. Lo que pasa es que, bueno, Arnold es Arnold y se puede pasar los contratos un poco... Por lo que le dé la gana. No es fácil limpiar un contrato para nosotros, pero a Arnold le suda la polla, ¿sabes? Como si está en gorra y en bicicleta, ¿sabes? Si tiene un burro dentro de casa, a ver si tiene un burro dentro de casa, a ver si suda la polla. A mí le den letras pequeñas y dirá, mira, mira, aquí fue, incumplimiento de contrato, ha estado mal por culo. Me lo llevo y ya está. ¿Y qué le vas a decir a Arnold? A ver. ¿Te vas a enfrentar a Arnold en el culturismo? Se lo pasa por ahí, por el Mister Olimpia. Es el duro del cortijo. Y bueno, hablando de Arnold, pues lo que más nos tocó es lo de Chema, lo de Maderman. Yo he visto la forma que le midieron a poco y no les pachurran cuando le medían al chaval. En el vídeo se ve que le están apretando para abajo. Cuando lo normal es cuando de toda la bienvenida has dicho, tállate, y uno sube para arriba un poco, él tenía el peso muy bien pillado, y yo os lanzo una pregunta. Yo os explico, hoy estoy hablando mucho de perros, os explico. Cuando yo estaba en el mundo del perro, yo tenía un rango, éramos cinco jueces con mi titulación a nivel mundial. Los perros se jugaban entre estallas, digamos la mini, la estándar y la gigante. Si yo como juez especialista juzgaba a tu perro una vez como mini, ese perro nunca más se podía volver a medir. Ya iba a ser siempre mini. Entonces me pregunto, si Chema se hizo pro con una medida, ha ganado cinco campeonatos pro, cinco. ¿Por qué no es más lógico que a los clásicos se quede una medida registrada y que ya simplemente se pesen? Para oye, no para mal, no puede haber picardía. Porque si tú estás registrado con unos 65 y puedes medir 85 y puedes pesar 85 kilos, si el día del camarón pesas 86, no puedes decir, no medirme y que den más. Entonces, porque a los clásicos yo creo que sería muy sencillo que subieran su archivo de culturista profesional con su medida estandarizada. Sí, sería una opción que quizás a nadie se la ha planteado o nadie... Ganarían dinamismo en los pesajes, evitarían polémicas y es que no hay lugar al engaño. Porque dices, sí, bueno, y si pesa de más, evidentemente la talla con la que tiene ya no puede, ya no puede volver a ser medido. Porque esa medida, digamos, por ejemplo, cuando ya te han medido tres veces en una competición, tres tallas. O sea, yo lo que yo no me creo es que pese más la vez que la han tallado aquí, en Inglaterra, que las seis veces que la han tallado en profesional. No lo puedo entender. Que la han tallado seis veces mal. Y esta vez bien, y esta vez que cuenta. Hostia, yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Sí, la verdad es que en mucho sentido... Aunque sí que es verdad que los tallajes centímetros arriba, centímetros abajo, todos los que nos hemos tallado muchas veces, sabes que varían, ¿sabes? Según el campeonato, según tal... Tres, cuatro, cinco medidas. Cuando ya tienes cinco medidas, te vas a tomar por culo y te quedas. Sabemos que por la diuresis se pierde un centímetro. Pero tú tienes... Pero sabemos que en cuanto bebas lo vas a recuperar. Pues ya tienes tú registrado. ¿Qué han medido? 75... ¿Por la diuresis que arda? ¿1,64? Pues 1,64. 1,64 se puede pesar tanto. No puedes pesar más, nunca más. Eres profesional. Ya está. Si pesas menos, hoy es tu problema. Pero tienes un máximo para pesarlo. Yo creo que es bastante lógico lo que estoy diciendo. Igual que tienes tu carnet pro, dentro del carnet pro, tu ficha, culturista clásico, mide tanto. Puede pesar hasta aquí. Si te pasas de esos kilos, no eres apto para competir. Pero si tienes ya la medida. O vamos a ver. Un tío no va a dar destino con 25 años. Bueno, espérate. A ver, que la gente ahora utiliza mucho la GH y te ves un tío que se hace pro con 1,60 y acaba la cátedra deportiva con 1,95 y te dan a gusto y ya toma por culo. Ya. Pero bueno, de todas maneras, esa hipótesis está bien y es lógica y estaría muy bien. Pero claro, al final el caso, la realidad es que no da el peso. No da el peso y cada vez le cuesta más trabajo dar ese peso, ese kilo y medio que... No, él iba con el peso dado para su altura. Vale, entonces Sergio, Sergio, ¿qué dices? Que en este campeonato le han metido en la categoría de menos de 1,65. Claro, midió menos. Vale, vale, vale. Pero él iba, o sea, yo hablé con él y me dijo, el peso ya lo tengo dado, tío. Un día antes, el peso ya lo tengo de puta madre. Porque él tiene un peso asociado a las seis veces que lo han tallado. Y yo, cuando he tenido ese crítico con José, no he sido. Y él lo sabe. Pero es que me parece ridículo, tío, que lo han metido seis veces. Ha competido seis veces en pro. No puede ser que pese más este que los seis anteriores, tío. Me parece ridículo. Me parece tan fácil como que el competidor profesional tenga una ficha. Estamos en la era en que todo esto informatizado. Es que es súper sencillo. Usted, José María, ¿cuánto ha pesado? ¿85? No, mire, usted en su ficha deportiva puede pesar un máximo de 84 porque en su ficha deportiva nide tanto. No nos cuente películas. Sí, sería una buena forma. Una buena forma. Además, los pesajes irían rápido porque sería, te subes, ficha, vale, alto, para adelante, siguiente, otro. El mamonero de meta, yo me peso. Evitaríamos picardías, además. Evitaríamos, uy, en este me estiro, en este me encojo. No, no, tú ya tienes tu medida, me dan por culo. ¿Y por qué no decirlo, tío? Y que, o sea, que Peter Molnar no se haya tallado, que Maelma no se haya tallado y que, coño, gano un inglés. No, pero Peter Molnar sí se ha tallado porque la toca salir también en 2-12. Claro, pero también se pasó de talla. Claro, por eso, por eso que también se pasó de talla. Claro, o sea, los dos buenos no dan la talla y gano un inglés que ganó el año pasado. Sí, ¿y qué opináis? Porque Peter Molnar ha quedado mejor en 2-12 que Maelma. Que si hubiera, lo lógico era pensar que Peter Molnar hubiera quedado mejor, quizás que incluso que hubiera sido ganador. ¿Qué os parece eso? Porque Peter Molnar parece que nadie ha dado un duro por él, pero la madre que le parió con... ¿Cómo está? Yo vi el campeonato y es que a Chema se le hubiera desecho en el escenario. Aparte, si él ha apostado y hubiese ido a 2-12 pues hubiese salido mucho mejor y con mucho más peso, está claro. Claro, ten en cuenta que él intentó dar, se quedó con 83 kilos o algo así, claro. Luego ya es comer, ya no estás en tu puesta, punto. Y luego en el escenario, yo hablé ayer con él, no era él, también. Y yo, supongo que vosotros tenéis una opinión diferente. Yo a Chema ahora mismo, yo a Chema ahora mismo, y se lo he dicho en algún privado, que no se caliente porque ahora todos son amigos de ¡no, 2-12, estás de puta madre! Tío, no nos volvamos locos. Es un hombre que el año pasado ha sido el culturista Classic que más campeonatos ha ganado en todo el mundo. Cinco seguidos. No nos flipemos porque en Classic, en 2-12, esto no iba a pasar. Tendría que cambiar mucho el panorama. O sea, yo entiendo que ahora la gente, y en los comentarios, no, que se pasa a 2-12. Sí, claro. Nos hemos olvidado el carrerón que tiene en Classic. Hay que tener un poco más de respeto. Está bien animar y tal, pero vamos a poner los pies en la tierra. No, hombre, y que además... Poner en igualdad de condiciones con un Ángel Calderón, seamos objetivos. Porque Chema es muy bueno en lo suyo. Chema, tú le ves a él solo y es espectacular, súper bombeado y tal, pero ahí mismo se le veía en el vídeo que era pequeño al lado de los otros. O sea, es que una cosa es... Hay que retomar su carrera de otra manera, enfocarse de otra manera. Yo creo que donde está, está perfecto. Que el día de mañana quiera dar el paso a 2-12 como Keone. Pues que lo dé. Pero el día de hoy, yo creo que Chema tiene muchísimo que decir en Classic. Pero muchísimo, que es un potencial de top 5 de la Olimpia. Y que yo creo que la gente está un poco derrotista, puesto que no ha sido más que el Atlántico. Que a lo mejor otro, un tío con potencial de top 5 en la Olimpia hubiera dicho que ven por culo que yo no salgo en 2-12. Para mí dio un paso adelante. Y eso dice mucho el favor de él. Pero eso que tampoco nos empañe, que Chema es un súper top en Classic. Que ahora parece como... No, venga, pásate a la 2-12. ¿Qué pasa? Ya está muerto para Classic porque ha metido un centímetro menos. No, tío. No podemos obviar que tiene un carrerón en Classic. También es verdad, Sergio. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que Chema cada año el progreso es notable. Es decir, yo no sé qué va a pasar el año que viene o el otro. Pero si sigue con esas mejoras muscularmente que tiene cada año... Es que es complicado. Lo tiene complicado, pero no puede dar ahora mismo. O sea, tendría que... Ah, no, no. Sí, sí. ...esciarse y retomar todo. Es que como la gente está diciendo... No, que ha quedado séptimo el otro día. Sí, bueno. Que ha quedado séptimo, pero ha quedado... Primero, él no se veía a gusto en el escenario. Parece que la gente... O sea, la gente tiene... Es muy fácil de decir, le faltaba actitud. Hostia, es que si quiere salir con una botella de champán, que estamos hablando de un tío, iba ahí y hubiera ganado el campeonato en su peso. Y encima queremos que salga aquí. Que yo, yo, yo soy él, con este palmarés que él tiene. Y yo, yo no salgo en los doce. No tengo nada que ganar. Yo me quedo y me hago cuatro fotos y me vuelvo a mi casa. Yo creo que no tendría que haber salido en doscientas doce, Sergio. Yo lo creo también. Yo creo que no debería haber salido. No aquello que, bueno, ya que estoy aquí, salgo y tal. Y más porque yo creo que... Y ahora... Ah, yo creo que la gente siempre quiere, pues eso, ¿no? La novedad, que se pase a doscientas doce y tal. Y a veces lo decimos, no analizamos la situación y es como que tal. Yo creo que él no está dispuesto a pasarse a doscientas doce. Porque una preparación para doscientas doce, para él, le supone un cambio radical, súper drástico. Mucha más implicación en comida, en entreno, en todo. En todo. Yo creo que le gusta verse bien. No creo que él quiera. No lo sé. Yo tampoco lo conozco personalmente que eso. Yo no creo. Yo creo que se siente cómodo. Y ahora os voy a decir una cosa, a ver si opináis como yo. No vamos a discutir lo que es Chema, lo que es Maderman, ¿vale? La línea que tiene, muscularmente como es, un tío súper redondo, bien hecho. Le cuesta mucho dar el peso. Vale. Nosotros los cuatro somos competidores y yo creo que con bastante experiencia. Tanto cuesta dar ese peso y quitarte ese kilo y medio. Yo, por mi experiencia y como yo he trabajado yo, escúchame. Y bueno, lo que pasa es que la mentalidad del culturismo open es voy a intentar salir con lo máximo posible con ese punto que se me vea a tope, ¿no? Pero no creéis que planificándolo bien y aparte, no sé, y teniendo a un tío como Fran detrás, escúchame, más que controla Fran, ¿sabes? ¿No crees que se puede quitar ese kilo y medio, vale? Y encima se le va a ver mucho mejor encima del escenario. Yo creo que se confiaron. Es que es lo que te digo, es que yo hablé con Chema el día antes, yo hablé con Chema cuando estaba empezando la apuesta a punto. Me pasó unas fotos y dije, joder, tío, se ve espectacular. Y me dice, bueno, tío, y sobre todo el peso muy amarrado, me dijo él. Dice, tengo el peso súper bien. Entonces, claro, yo, la referencia que tenía no era la correcta. Yo entiendo, esto hablo por lo que yo vi en el vídeo. Y Raúl, yo creo que aquí va a estar de acuerdo, bueno, yo creo que va a estar de acuerdo. Si hubiera tenido problemas de dar el peso, hubiera cargado únicamente con tortas, hubiera hecho un corte de agua más radical. Había herramientas, porque un kilo hay herramientas. O sea, yo me enchufo un enema, vamos, que dejó todo, vamos. O no como durante un día entero y luego ahí sabemos que hay fórmulas para cargar más rápido. Pero, claro, es que era un imprevisto que se presentó, porque ellos lo tenían planificado en el peso de siempre. Porque ya te digo que yo hablé con Chema y me dijo, no, tío, sobre todo estoy tranquilo, porque el peso lo tengo amarrado, porque todo va bien. Claro, tú llegas allí y ya es que no había capacidad de maniobra. Entonces, o sauna, o un enema, o qué haces, claro. Es que en este momento yo creo que ahí ya, pero sí, evidentemente, sí me consta que ahora la planificación, la planificación, Paco, va a ir en base al peso bajo. De la talla de abajo. Exacto, o sea, si me consta que ahora la planificación va a ir, en vez de 84, va a ir a 83, 82 y medio. Pero es una cuestión de planificación. No tengo, claro, si llega y planifica para dar 83 y llega allí la semana que viene y dice, no, no, que mides 1,62, que tienes que dar 81, pues vamos a estar en lo mismo. No, hombre, no lo creo, pero yo estoy convencido, ¿vale?, que Chema, ¿vale?, porque, bueno, las formas que tiene como luces en el escenario, sale con un punto muy bueno, pero yo creo que apurando un poquito más y buscándole ese puntito más de definición, escúchame, Chema cambia, le cambia el físico, sería intocable, intocable, y ya me hablo, y ya me meto, digamos, en el míster Olimpia, en el top de arriba total, ¿eh?, o sea, ese puntito más, ¿vale?, yo, yo, lo que, lo único que le he hecho a faltar, bueno, aparte luego la línea, la forma, pero es un puntito más de, ya no de separación, porque es muy separado, pero de ese músculo un poquito más duro. Yo creo que... Yo, a mí el único miedo que tengo, sinceramente, es, como ha salido el 212, que luego en el Olimpia ya, ¿ves?, ¿ves?, es que, claro, es que es una excusa, que le hayan tomado la matrícula como 212, entonces yo, yo, yo no hubiera salido el 212, yo me hubiera vuelto acá y hubiera dicho, pues me vuelto, a ver, no dar el peso, pues no dar el peso. Yo, yo no hubiera salido, yo no hubiera salido el 212 ya por principios y tal, y aparte, si no estás conforme, que no te has metido en lo que es y tal, yo no hubiera salido, y te digo más una cosa, y si salgo al 212, escúchame, la actitud no era la correcta, y yo sé que dice, vale, es que después de lo todo, pues no salgas, no salgas, ¿vale?, cuando sales encima del escenario no puedes tener esa actitud, ¿vale?, tienes que estar con una actitud de, bueno, vale, no estoy maputeado, mandeso y tal, pero si decido salir, escúchame, yo creo que también la actitud, no sé, dice mucho de, ya no de cara a la clasificación, que, bueno, actitud, sí, si estás ahí, ahí, pero si hay mucha diferencia, pues mucha actitud que tengas, no te vale de nada, pero, pero dice mucho de la personalidad del atleta, de, ¿sabes?, ya, no sé, por la gente que, que te sigue, que le gustas, que tal, si sales al escenario, sales a hacerlo bien, y lo vi como, vale, que sí, que yo lo entiendo perfectamente, ¿vale?, yo a mí me ha pasado alguna vez también que sales a un escenario cuando no estás a gusto y tal, pero tío, no sé, yo realmente, fue, para mí fue una equivocación salir en, en 212, y sí que es verdad, y también entiendo a la gente que lo quiere ver ahí arriba, ¿vale?, porque, porque yo a veces he dicho que me gustaría verlo ahí, pero porque creo que es un tío que, que está muy limitado ya, está al borde de la categoría, y, ¿qué va a hacer más para mejorar?, a no ser que buscar un puntito de calidad, el peso está súper ajustado ahí, ¿qué tal?, creo que es un tío con potencial para, con el tiempo, progresar y poder ser competitivo en 212, pero, bueno, eso ya se vería, pero, y por eso, por la actitud de decir, mejorar, ¿no?, pero yo creo que, como Classic, yo creo que es su categoría, para 212 le quedaría, y habría que verlo, mucho camino todavía por recorrer. Es que además es problema que tienen las patazas que tienen, que tienen unas patorras que te cagas, entonces, claro, eso es un lastre, al final, para dar el peso en Classic, yo, ya te digo, yo, no me gustaría que lo hubieran tomado, que lo hubieran tomado la matrícula, y esto que has dicho de la actitud, yo creo que es una pregunta que nos hemos planteado todos, y es qué pasa con, qué puede pasar con un atleta, con un atleta que está acostumbrado a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y pasa con otra idea como pasó con Chema, que no te llaman en la primera comparación, y, claro, es que eso yo creo que retumba, retumba, porque además ahora son deportistas que tienen muchos seguidores, que tienen mucho foco encima de ellos, y, claro, yo le vi, yo lo estaba viendo en directo y dije, no, tío, este no es el Maderman que yo conozco, que se pone ahí en medio, que se posa como, yo le vi exagerado, pero también es que tuvo problemas, se desmayó, fue todo muy accidental, no se sintió a gusto, entonces, al final, la cabeza del deportista, sabemos que cuando estás con el agua cortadito el rollo, te puede ir por cualquier lado, y, bueno, yo sí creo que quizá no ha debido salir en 212, más que nada, con vistas a su proyecto, o sea, es decir, con vistas a mi proyecto esto me puede beneficiar, yo creo que le iba a perjudicar más, porque en 212 lo tenía complicado para ganar, porque no está moldado a la categoría, porque, joder, es que dan 14 kilos de diferencia, es que a 212, Raúl, tú sabes que la gente va con 96, no va con 85, no va con 96, es como cuando vas a un mundial a menos de 90 y van todos con 89, 900. Sí, 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 al límite. Claro, son 14 kilos, 14 kilos en una categoría que además la 212 es súper homogénea, porque tú en el Open ya te ves a Bonap, a Rami, a otro, a Maroto, y son diferentes estaturas, diferentes estructuras, pero es que los Open son todos sacados por molde, 1,65, 1,68, tal, todo pa, 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 entonces, claro, son estructuras ya muy, muy, muy hechas a la categoría y ahí más del mal, pues evidentemente desentonada, para que sea 212 tendría que hacer una planificación completa, no puede hacer como la gente está diciendo prácticamente que la semana que viene se pasa 212 y que le va a ir también como un Classic, porque eso no va a pasar, porque es que además, Chema, lo que hemos dicho, Robert y yo, un Classic solo se le exige que quede el peso, si Chema tiene el peso amarrado, Chema es un tío excelente porque tiene un fisicazo y yo creo que es un tomo limpio. Chema es un tío excelente. Gracias por ver el video.